El lote número 90 de la subasta tradicional mexicana de Morton, casa de subastas, es una vista del río Magdalena en 1900 firmada Irene. Este cuadro de Irene de 1900 nos muestra un viaje sentimental a San Ángel como el que realiza Manuel Paino en su famosa novela. San Ángel es un espacio que hasta la actualidad todavía conserva un ambiente pueblerino, un ambiente que parece como un resabio de esa antigüedad de principios de 1900, de finales del siglo XIX, donde podíamos ir a descansar, podíamos ir a pasar un día de campo con toda tranquilidad alejados de la ciudad. San Ángel, uno de los puntos que lo caracteriza es el río Magdalena que atraviesa justamente el antiguo poblado de Tenanitla que dio origen a lo que ahora conocemos como San Ángel. El río Magdalena casualmente es el único que todavía sobrevive, es el único río vivo que conserva todavía la ciudad, desde el origen en los Dinamos hasta el final en los viveros de Churubusco, donde se integra con el río Churubusco, justamente. Este paisaje era tan idílico en su época que fue escogido para filmar diversas películas, como por ejemplo Santa de la primera película sonora en México. Ahí tuvo un escenario muy recurrente Federico Gamboa en su novela famosa. Y posteriormente San Ángel también es ocupado como locación por Luis Buñuel. Aquí se graban diversas películas, entre ellas ensayo de un crimen, donde aparecen varias casas de campo de esa época. Era escogido por los aristócratas porfirianos, al igual que Tacubaya, que Mixcuac, para instalar aquí sus casas de campo, justamente que eran quintas donde se iban a olvidar del ajetreo de la ciudad, que para entonces, bueno, podríamos pensar que no era mucho, pero para la época ya era bastante. Ya había automóviles al inicio del siglo XX, entonces ya había un incipiente tráfico en la ciudad. También el río Magdalena dio origen, primero, al Colegio Carmelita de San Ángel, que se funda en 1614 y que abarca una amplia huerta donde se exportaban manzanas a la Ciudad de México. Era el principal productor de manzanas para la ciudad. Y también se instalan a la vera del río, obrajes, fábricas y otro tipo de industrias que sobreviven hasta la mitad del siglo XX, como por ejemplo la fábrica de papel de Loreto, que ahora es una plaza comercial. Aquí podemos apreciar en este cuadro justamente una de las fábricas que estaba a la vera del río, pero del lado izquierdo todavía sobrevive ese paisaje idílico, campirano o bucólico, como podríamos llamarlo, con casitas de campo, una amplia vegetación y el paso del río al centro. En esta vista podemos apreciar el Canal de la Viga, que fue uno de los espacios acuáticos más importantes de la ciudad todavía hasta mediados del siglo XX. El Canal de la Viga fue secado en la década de los 50 por tramos desde el sur hacia el centro, porque originalmente comunicaba el centro de la ciudad con los lagos ubicados al sureste, los lagos de Chalco y de Xochimilco, y justamente por aquí entraban la mayoría de los alimentos a la ciudad. Por eso se construyó una de las trece garitas más importantes, que estaba ubicada en lo que hoy es el cruce de la Calzada del Chabacano y justamente la Calzada de la Viga, y actualmente son unos baños. Esto nos habla un poco de la memoria que guarda la ciudad en sus espacios. En esta vista podemos apreciar del lado derecho una de las industrias que se establecieron ahí, un poco semejando el río Magdalena, donde también se establecieron obrajes o batanes para aprovechar la fuerza del agua. Bueno, aquí también se establecieron industrias a los lados, entre ellas la fábrica de Casimires de la Victoria, fue una de las más famosas, la fábrica de la Gran Unión, también la fábrica de alcohol, o la fábrica de ácidos Baysk y Félix, que ahora es donde está la prepa 7. Del lado izquierdo podemos apreciar el Paseo de la Viga, que justamente fue un espacio de recreación construido en la época virreinal para que la gente de la aristocracia pudiera ir a pasear, a disfrutar de estas vistas que actualmente, bueno, todavía podemos apreciar en Xochimilco. Es famosa la romería del Viernes de Dolores, donde alrededor de los pueblos de Santa Anita, Zacatlamanco y de Iztacalco, la gente se congregaba, tomaba una trajinera, iba vestida con sus mejores galas y navegaba por el canal, había música, había fiesta, había comida y bueno, este fue también el origen posteriormente del mercado de Jamaica, que originalmente se estableció como una serie de puestos semifijos a lo largo del canal y posteriormente ya fue reubicado en su espacio actual. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.